Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Estoy muy contenta porque han salido sets O van a salir sets, digamos que soy más fans de lo que es en el mundo del coleccionismo Que yo colecciono en mi misma, de mi colección Ha salido a la venta ya el set de Regreso al Futuro Que para mí es muy especial, dado que es película favorita Lo que es toda la trilogía Colecciono todo lo que puedo de Regreso al Futuro Y fue el culpable de que yo empezara en el mundo del ego Así que para mí es muy especial que haya salido este set También estoy muy feliz que van a salir nuevos sets No de Toy Story, pero sí del spin-up de Buzz Lightyear Que es uno de los personajes favoritos míos Bueno, por no decir el favorito de Toy Story Y bueno, os enseño Bueno, aquí tengo un palomitero o así Bueno, esto que te venden en los cines cuando vas a ver películas Que lo tengo para guardar series de minifiguras Pues cuando estoy haciendo la colección Antes de exponerlas o desguardarlas Bueno, ahora están las de la serie 22 Me he hecho con algunas Me falta hacerme con unas cuantas que quería Pero tampoco me corre prisa Y bueno, pues me hice con él y aquí lo tengo Y no podía faltar el Brickhead Que es el que os voy a enseñar hoy Voy a abrirlo, lo voy a armar Y estoy pensando en comprar otro Porque como no es muy caro Tiene un precio muy elevado Y es un favorito mío que me encanta Pues voy a armar este para tenerlo a disposición Para enseñároslo a vosotros Para que lo veamos Luego ya me haré con otro Y mirad, es que está súper, súper chulo Los otros Brickhead Pues a lo mejor si me apetece Me hago con el de Woody El de la novia de Woody Y lo que es la pastora Nunca me ha llamado mucho la atención Preferiría que hubieran sacado otros Brickhead Como de Rex Estaría muy guay Que también lo tengo por aquí Aquí lo veis Está súper guapo También es uno de los personajes favoritos Que me encantan Del Alien Vamos a armarlo Y vamos a ver cómo queda en el stand Si no os lo queréis perder Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Y aquí tenemos ya pues Al Brickhead de Pust Legia Y ahí tenéis Una de las minifiguras que tengo Que no sé qué hacer Si hacer como en Batman Dejar ahí A Batman El mismo traje que tiene ahí En el Brickhead O qué hacer O volverla a su stand Que por cierto El vídeo de la vitrina Que estáis viendo ahí de fondo Es un tutorial que está en el canal Pues si sois nuevos Y no lo habéis visto Pues ahí os digo Cómo hacer la vitrina Que no sé qué hacer No sé qué hacer Si dejarlo en el stand Así Con la minifigura Dejádmelo en los comentarios Que haríais vosotros Y bueno pues aquí tengo Mi pequeña colección De minifiguras De Toy Story Mirad Ahí tengo a Forky Que me encanta La nanofigura de Forky Que es el tenero Aquí está guapo Y que me parece que solo venía No sé si venía solo En un set De Toy Story 4 Y era un personaje De los que más me gustaba Aparte de Buzz Lightyear Y ahí lo tengo Con los mini soldados Aquí una representación El Woody antiguo Es una minifigura De Lego Original Que también está El vídeo En su día Lo hice Está en el canal Todo lo que enseño Está en el canal De Aliens Tengo un montón También Me gusta coleccionarlo No sé si tengo Cinco o seis Que suelen ser Los ayudantes De Papá Noel Y de los dioramas Que suelo hacer En Navidades Que los disfrazó De gnomos O de elfos O como lo sea Y ahí tengo otra versión De Woody Ahí la veis Esta también es De los set De Toy Story 4 De los últimos Y a Jessie Que me falta Perdigón Pero es que Perdigón Pues no lo encuentro A un precio Razonable No sé por qué Es un poquito carillo Pero bueno Que al final Pues tendré que pasar Por el aro Como aquel que dice Y comprarlo Porque Perdigón También es otro De los personajes Que me encanta O sea No sé Me recuerda a mis perros Aquí tengo El Prigiat Si os gustan Los Prigiat Os lo aconsejo Porque está Muy buen precio Creo que es un Prigiat Importante Creo que Bueno Pues ahí está A mí me encanta Si os gustan Los Funkos A mí Los Funkos Me encantan Y los Prigiat Que son de Lego También Lo que pasa Es que por espacio Pues no se puede Y bueno Pues lo recomiendo La verdad Mirad Y me gustaría Pues bueno Que sacaran Pues más Prigiat De otros personajes De Toy Story Va a ser difícil Porque bueno Ahora no hay ninguna Película de Toy Story Está la 4 Pero ya pasó Y este pues supongo Que bueno No sé Si lo harían Por la película De Toy Story O por el spin up De Así que dejadme En los comentarios Que os parece El Prigiat Que os parece Las minifiguras Y nada Que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós 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 Adiós